Hoy intentas salvar con una flor mi primavera Pretendes rescatar del calendario ojas ya muertas Y te digo que no, que no te acerques a mi puerta Ya no creo en tu amor, olvídate de mí, no vuelvas Quebraste la ilusión y quieres regresar de nuevo ¿Qué fue lo que pasó y ya no comprendió tu sueño? De mí no te alcanzó mis años ni mi amor Y quieres comenzar otra vez, preparar el ayer No puedes borrón y cuenta nueva Arrancar de mi piel como un viejo papel tus huellas Las marcas que el dolor de mi espera surcó intentando que vuelvas Si capricho de ti la historia llegó al fin, saldemos nuestras cuentas Porrón y cuenta nueva, arrancar de mi piel como un viejo papel tus huellas Las marcas que el dolor de mi espera surcó intentando que vuelvas Si capricho de ti la historia llegó al fin, saldemos nuestras cuentas Y tuviste el coraje de arropar tu equipaje en época de siembra Me hice cargo del nido, extendiendo mis brazos, protegí a nuestros niños Escribí mil historias, respondí a sus preguntas de por qué te habías dito Te fuiste tras un sueño y ahora regresas triste y arrepentido Porrón y cuenta nueva, arrancar de mi piel como un viejo papel tus huellas Las marcas que el dolor de mi espera surcó intentando que vuelvas Si capricho de ti la historia llegó al fin, saldemos nuestras cuentas Porrón y cuenta nueva, arrancar de mi piel como un viejo papel tus huellas Las marcas que el dolor de mi espera surcó intentando que vuelvas Fue capricho de ti la historia llegó al fin, saldemos nuestras cuentas Fue capricho de ti la historia llegó al fin, saldemos nuestras cuentas Gracias por ver el video